Bueno, estamos en el último bloque del programa, wow, se fue rapidísimo, dicen que cuando uno la pasa bien el tiempo se va rapidísimo y ahora sí venimos a promocionar un programa que va a estar ahí en la FM 88.9, un programa que se suba más a nuestra tira de programas así que estamos hablando del cortito, así se llama el programa, un nombre bastante particular, así que lo vamos a presentar ya lo tenemos aquí a Marcelo y a Noel que nos van a hablar de qué se trata el cortito, así se llama, ¿no? Marcelo, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. El cortito radio se basa en su momento en el tema de la cultura, de bandas de rock, el teatro, el cine y ahora empezamos nuevamente después de tres años prácticamente, pasó y volvemos a retomarlo. O sea, la pandemia dijo, paren un poco, hay que reinventarse y vamos de nuevo. Sí, fue por otras cuestiones, pero volvemos con él y le vamos a dar más vidriera al tema del boxeo, amateur y profesional, porque está alicaído la cosa acá en Rosario y bueno, queremos que, bueno, ya hay gente que tiene proyección, pero hay chicos que son muy buenos y están quedando, pasando como por abajo el puente, no los conoce nadie, bueno, y esa sería la idea, darle difusión a deportes que quizás les cuesta mucho que los medios los promocionen, ¿no? Sí, sí, que los medios grandes, ni las radios grandes, como que lo tienen a un costado de un deporte que no se le da mucha promoción. Noele, vos sos boxeador. Ex, ex, buenas noches, gracias por la nota. Ex boxeador profesional, tengo una carrera, bueno, 24 años de boxeo, salí campeón AMB Latino, OMB y CMB, Campeón del Mundo, OMB Latino Plata. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es trabajar con los chicos de la calle e integrarlos al deporte, que es el boxeo, lo nuestro, ¿no? Así que la idea es esa, hacer eventos de boxeo y bueno, difundir con la radio lo que estamos trabajando. Claro, porque sabemos que el deporte es en todos los sentidos buenísimo e inclusión, acompaña siempre a los chicos, a los jóvenes de quizás que están expuestos a muchas cosas a su alrededor y ponernos con tener desde el lado del deporte es importante. ¿Cuándo van a estar? Estaríamos los domingos, empezaremos este domingo 7, exactamente, 16 a 18 horas. El programa se llama El Cordito Radio, yo soy Marcelo Chelo Sosa, es Noel Tulio González Alcoba y vamos a estar acompañados por otros chicos que van a venir a participar de algunos micros. ¿Todo va a ser enfocado en este caso en el boxeo o van a haber otros deportes que también van a ser...? La idea es enfocarnos principalmente en el boxeo, pero también darle cabida al fútbol, al básquet, a todos los deportes que se puedan dar, que sean amateurs. ¿El domingo a partir de qué horas? De las 16 horas. Así que bueno, ya saben, un programa más que suma a la Radio Gran Rosario FM 88.9, que también lo pueden escuchar por www.radiogranrosario.ar y ahí se les acaba de sumar este programa que justamente habla de la inclusión, del deporte, como es el boxeo y van a haber obviamente otras actividades. Así que para mayor información, los que quieran participar o algunas dudas que tengan, Marcelo, ¿redes sociales? Nos pueden encontrar en Facebook como El Cordito Radio, como la página, y en Instagram también como El Cordito Radio. Bueno, Noel, para cerrar, ¿boxeo y qué más vamos a encontrar aparte de deporte? En el deporte, boxeo recreativo, que es lo que nos enfocamos nosotros, y después, bueno, en la parte cultural también, en la radio, y así vamos a ir viendo, vamos a invitar exboxeadores a la radio también, gente del rock, como dice Marcelo, y así nos vamos a ir enfocando de a poco. Variadito. Sí, va a ser de inteligenera el programa. Ahí está. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Igualmente, Noel, así que éxitos ahí en la 88.9. Llegó el momento de despedirnos, será hasta la semana que viene. Chao, chao, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.